Ante las renuncias por motivos electorales de Ernesto Cordero y José Ángel Córdoba Villalobos a las secretarías de Hacienda y de Salud, el presidente Felipe Calderón realizó este viernes cinco ajustes en su equipo de colaboradores. Con estos cambios, el gobierno federal reafirma su compromiso con todos los mexicanos y se refuerza con integrantes altamente profesionales para servir mejor a la ciudadanía y de manera intensa e integral en este último tramo de la administración. Hizo un reconocimiento a la hora precandidato presidencial del PAN. La vocación de servicio del maestro Cordero, su enorme compromiso con la nación, fueron determinantes, por ejemplo, para que el proyecto de transformación de México, que emprendimos, por cierto, juntos desde hace más de una década, llegara a la presidencia de la República. Me había señalado su interés en dejar el cargo. Le instruí que precisamente pudiera plantear al Congreso el paquete de ley de ingresos y presupuesto de egresos, cosa que finalmente ya hizo, y pues le deseo la mejor de las suertes en sus proyectos futuros. El aspirante a la presidencia se dijo orgulloso de haber contribuido a lo que denominó la agenda humanista que está cambiando a México y de formar parte, señaló, no sólo de un equipo, sino también de un proyecto de nación. Emprendo un nuevo camino impulsado, no por un afán personal, sino por la voluntad de avanzar en un proyecto de país que nos permita mantener el rumbo y consolidar lo que, hasta ahora y con tanto esfuerzo, los mexicanos hemos logrado. En esta nueva etapa buscaré alentar el debate público sobre los temas que verdaderamente importan a México y a los mexicanos. En sustitución de Ernesto Cordero, el Ejecutivo designó al Frente de Hacienda a José Antonio Mid, quien se desempeñaba como titular de Energía. Se comprometió a defender la propuesta económica gubernamental y a construir acuerdos con los legisladores en un momento de incertidumbre para el país por la coyuntura económica mundial. Esta propuesta se caracteriza por ser responsable y estoy seguro de que el trabajo conjunto con el Congreso nos permitirá la construcción de acuerdos en beneficio del país y de todos los mexicanos. El presidente nombró como nuevo secretario de Energía a Jordi Herrera hasta ayer, subdirector de Pemex, y dejó en manos de Salomón Chertorivsky, que era responsable del Seguro Popular, la Secretaría de Salud. Reconoció la gestión de Córdoba Villalobos, aspirante a la candidatura del PAN para el gobierno de Guanajuato. Fue un pilar fundamental, dijo, para avanzar hacia la meta histórica de la cobertura universal en servicios médicos. Le deseo el mayor de los éxitos en los proyectos que emprende. No sin razón, tanto en la Organización Mundial de la Salud como en otros ámbitos de la salud panamericana, se considera al doctor Córdoba como uno de los mejores secretarios de salud. El mandatario aceptó también la salida de Guillermo Valdés del Centro de Información para la Seguridad Nacional y encomendó la dirección de este a Alejandro Puarevo, cero de seguridad en el último año. El funcionario saliente destacó que como nunca en la historia nacional, en el actual sexenio se han canalizado recursos para generar más y mejor inteligencia estratégica. Alertó que además de la delincuencia organizada, México afronta riesgos que exigen acelerar el paso en esa materia. Sin duda alguna el crimen organizado es el riesgo más peligroso, pero no el único. En México aún operan algunos grupos que creen en la violencia como instrumento de cambio. Tampoco podemos descartar el riesgo que representaría una eventual presencia del terrorismo islámico en nuestro territorio. Fenómenos como el cambio climático o las pandemias pueden tener efectos devastadores sobre la población. Para cubrir la tarea de informar sobre las acciones contra el crimen organizado, Calderón fortaleció el cargo de la hasta ayer Coordinadora General de Comunicación Social de la Presidencia, Alejandra Sota, quien asumirá las actividades de Poiré ahora en su calidad de vocera del gobierno federal. Regescentral, Côngวí, y, L還有 el retiro del Instituto Nacional de Comunicación Social de la Paz, El cura del Libre del Poder del Cláudio de Comunicación Social de la República, Gracias.